Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Reiteres la invitación para este forochat de este jueves 25 de marzo, Elías Santana. Sí, este jueves vamos a hablar de este tema de la dolarización de los condominios, cuáles son las perspectivas económicas en Venezuela con respecto a la dolarización, cómo se maneja la dolarización de un condominio desde el punto de vista legal y desde el punto de vista contable, administrativo, eso es muy importante, y luego, qué ofrece el mercado financiero venezolano en materia de una cuenta custodia en dólares, en divisas, que usted puede manejar, depositar efectivo, retirar efectivo, hacer transparencia a nombre de su condominio, no es a nombre de Juancho o de Elías que prestaron una cuenta, sino es a nombre del condominio. Usted nos escribe a info arroba micondominio.com o mejor aún al 0414-237-5007, le damos el vínculo y mañana nos vemos y lo vamos a escuchar a través de www.radiocomunidad.com. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!